Hola, buenos días para todos y todas y hoy el turno es del Arcángel Miguel. El amoroso Arcángel Miguel nos dice, dentro de todos los procesos de elevación vibracional, uno de los más importantes es la palabra. Si nosotros estamos hablando en queja, en negación, en reclamo, en palabras negativas, eso es lo que vamos a crear. Esas palabras negativas bajan profundamente nuestra frecuencia. Es necesario asumirnos, dejar de juzgar y de victimizarnos, porque necesitamos hacernos responsables de nuestras escogencias y creaciones en la existencia. No como una manera de castigo, sino como una oportunidad para aprender y crecer. Entonces, siempre hay maneras diferentes de expresar las cosas desde un nivel positivo. Siempre es importante observar y comprender que todo tiene un propósito sagrado. Y es muy importante reconocer ese propósito sagrado, disponernos con el universo y pedir a Dios y los ángeles una claridad y una certeza sobre el proceso que necesitamos trascender y sanar, pero siempre desde la alegría de que estamos aprendiendo y haciendo conciencia. Feliz día para todos y todas. ¡Chao! ¡Gracias!